Yo quise amarte mujer, y no has querido Pensé un instante darte todo mi amor Quería sacarte del fango en que has vivido Pero tú no has creído en mi noble y puro amor Quería sacarte del fango en que has vivido Pero tú no has creído en mi noble y puro amor Te dije que te amaba y de mí te has burlado Y también me humillaste cuando te hablé de amor Pues al instante con otro te has marchado Dejándome humillado y sumido en el dolor Pues al instante con otro te has marchado Dejándome humillado y sumido en el dolor Quiero que nunca olvides Y guarda en tu memoria Que pronto llega el día De tu fatalidad Es cuando aquellos hombres que saben bien tu historia Te miran, te desprecian, se ríen y se van Es cuando aquellos hombres que saben bien tu historia Te miran, te desprecian, se ríen y se van Así podrás saber lo que el mundo te ha mentido Y que todo en tu vida no fue más que ilusión También te darás cuenta del hombre que has perdido El que un día fue rendido a ofrecerte su amor También te darás cuenta del hombre que has perdido El que un día fue rendido a ofrecerte su amor Dejándome humillado y sumido en el dolor El que un día fue rendido a ofrecerte su amor